Ahora, padres de recién nacidos que requieren la vacuna en contra de la tuberculosis denunciaron que hay un desabasto en los centros de salud y el equipo de Telediario hizo este recorrido para constatarlo. Vean. Quería preguntarle si ya estaba la vacuna de tuberculosis. No, todavía no. ¿Todavía no lleva? No, no está la manipulación. Es a nivel nacional el desabasto. Y en particular la vamos a encontrar la vacuna. En desabasto es como se encuentra la vacuna para recién nacido que ataca la tuberculosis. Desde hace meses los padres de familia han denunciado la inexistencia en los centros de salud. Pues mira, mi hija tiene casi siete meses de nacida. Durante esos siete meses su mamá y yo hemos estado buscando la vacuna por todos lados. Pero no, ni en el sector público, ni en el privado, no hemos encontrado. El equipo de Telediario realizó un recorrido para verificarlo. En las clínicas públicas nos dijeron que no había para cuándo podrían abastecerla. Mientras que en el Hospital Infantil de México nos pidieron llamar para solicitarla. Te voy a dar el número. Ok, gracias. Cosa que también hicimos. En el Hospital Infantil de México nos aseguraron que no contaban con esquemas de vacunación y que se tendría... Recorrimos también las clínicas y hospitales privados. En algunos, como Estar Médica, nos solicitaban pedir una consulta directa con el médico para poder conseguirla. En el Centro Médico de Alinde nos aseguraron que no era tan peligroso no colocarla. La vacuna para el bebé recién nacido evita la tuberculosis a nivel meningio, que son las capas que envuelven el cerebro. Esta infección la puede adquirir cualquier persona que esté en contacto con otra persona infectada. En esta época de COVID, pues imagínate, ¿no? Que si te vaya a enfermar tu bebé, pues sí. Sí te da mucho miedo, la verdad. Telediario Kenna Uribe, Ciudad de México.